Los diccionarios son un tipo de datos bastante interesante. Es como si fueran dos listas o dos tuplas dentro de una sola. Voy a crear un diccionario abriendo una llave y especificando diferentes keys y sus valores. Por ejemplo, le voy a decir que el elemento talla va a tener el valor grande. Y el elemento color va a tener el valor rojo. Y cierro la llave. Si le digo que cuál es el valor de la talla, me va a decir que grande. Y si le digo que cuál es el valor del color, me va a decir que rojo. De hecho, este diccionario, si le digo que me enseñe los elementos, me va a enseñar todo. Si le digo que me enseñe los keys, las claves, me va a enseñar color y talla. Y si le digo que me enseñe los valores, me va a enseñar el rojo y grande. Así que puedo hacer, por ejemplo, un for que parsea todos los valores, por ejemplo. Estos diccionarios lo podemos hacer un poco más complejos. Por ejemplo, imaginaos que vamos a guardar el pedido de diferentes mesas de un bar. Ahora, hacemos un diccionario que se llama mesas. En este diccionario va a haber la mesa de Juan, que va a contener un valor, que ahora veremos qué es. La mesa de Pepe, que va a contener un valor, que ahora veremos qué es. Y la mesa de María. Y dentro de Juan, lo que podemos hacer es que el valor de ese contenido sea otro diccionario en sí. Es decir, por ejemplo, le vamos a decir que esa mesa contiene vino. Nos han pedido tres unidades. Ensalada. Nos han pedido dos ensaladas. Y cerramos. Ese sería el contenido de la mesa de Juan. El contenido de la mesa de Pepe lo podemos variar. Podemos poner agua. Y el contenido de la mesa de María también lo vamos a poner. Así que si le decimos que me enseñe el contenido de la mesa de Juan. Me enseña un diccionario. Y si quiero saber cuántos vinos se han pedido dentro de la mesa de Juan, le digo que me cargue el contenido del diccionario de Juan. Y dentro de este diccionario le voy a decir que me busque la palabra vino. Y esto me va a devolver un 3, que es el valor almacenado dentro del elemento vino, dentro del diccionario que hay dentro del diccionario mesas. Y es.